Hola a todas y a todos, yo soy Encarni y este es mi canal Hablando de Magia con Encarni LG. Hoy os traigo un ritual que se llama Palabras de Fuego contra la Indiferencia. Si nosotros o nosotras deseamos ser amado o amada por alguien muy especial, tenemos que contagiarnos de la fuerza de la naturaleza. Este conjuro va a hacer que la persona que amamos no pueda quitar sus ojos de nosotros o de nosotras, porque va a percibir nuestra fuerza y nuestra intensidad. Con ardientes palabras vamos a atraer la atención de nuestro amado o de nuestra amada, que jamás volverá a asumir una actitud indiferente con relación a nosotros o a nosotras. Vamos a proceder de la siguiente manera. Como en el antiguo conjuro, aquí también vamos a necesitar un fuego y un puñado de sal. Vamos a realizarlo un viernes por la noche. Nos sentaremos frente al fuego. Extenderemos nuestra mano izquierda, que debe sostener el puñado de sal, y dejaremos que la sal se vaya escurriendo entre nuestros dedos y caiga poco a poco. Mientras hacemos esto, vamos a pronunciar el siguiente conjuro. No es este fuego lo que quiero tocar, sino el corazón de quien amo. Si es por el bien de ambos que nuestros corazones ardan con verdadero amor, el uno junto al otro. Así será. Una vez que ya no nos quede nada de sal en nuestra mano, vamos a contemplar las llamas concentrándonos en nuestro deseo. Y esperaremos hasta que el fuego se extinga del todo. Bueno, ya veis, también es muy fácil, muy cortito de hacer. Y nada más hay que animarse. Animarse a hacerlo. Y ya veréis cómo os trae el cumplimiento de este deseo. Que esa persona ya no sea indiferente con nosotros o con nosotras. Bueno, si os ha gustado, como siempre os digo, regaladme un dedito hacia arriba. Compartidlo, compartidlo con vuestras amistades, familiares, redes sociales, etc. Seguro que hay alguien que lo necesita y que os lo va a agradecer. Y si aún no os habéis suscrito, bueno, es gratuito y muy fácil de hacer. Y muy rápido. Se pierde muy poquito tiempo. Y si activáis la campanita, cada día cuando yo suba mis conjuros y rituales, os va a llegar y no os vais a perder nada. Pues nada, nada más desearos que sigáis vuestros sueños, alcancéis vuestras metas, no tiréis nunca la toalla y ya sabéis que la clave está en sonreír, sonreír y sonreír, que la vida es bella. Y yo os mando un fuerte abrazo y os espero aquí, en la siguiente cita, en mi siguiente ritual.